Hola a todos y bienvenidos a un breve vistazo del último lanzamiento de U-Jams, Beatmaker Rico. Este es un complemento que se ha solicitado en los comentarios desde el primer creador de ritmos de U-Jams en 1949, Bill Bond Beatmaker Bebop. Un creador de ritmos que se enfoca en patrones y sonidos de batería de reggaetón, bombatón y dancehall. Como podéis imaginar, los propios creadores se sienten un poco incómodos al intentar hablar sobre este género, ya que no dominan el idioma. Ni siquiera puedes pedir una paella en español, así que en lugar de hablar sobre el desarrollo histórico de estos géneros, a veces muy discutido, vamos a hablar del gran ascenso a la fama en la música pop en todo el mundo. En particular, el infame patrón, un pum-pah, se ha convertido en una de las filosofías de ritmo dominantes de la música pop, hasta convertirse en el vídeo de YouTube más visto. Ok, ahora es el segundo vídeo de YouTube más visto. De todos modos, estos patrones suelen venir con un conjunto particular de sonidos de percusiones electrónicas. Entonces, lo que ofrece este creador de ritmos es un recorrido a través de estos sonidos de batería, además de un archivo de estilos apropiados para que pueda comenzar en segundos. Así que en cuestión de minutos puedes crear un clásico del reggaetón como este. Perdonadme, pero no pude resistirme. De todos modos, echemos un vistazo a las características y escuchemos cómo suena todo esto. ¡Suscríbete al canal! Puedes usar las salidas individuales para mezclar, panoramizar y procesar cualquier sonido de batería por ti mismo. Como siempre, puedes programar tu batería con estos one shots a la izquierda o utilizar los estilos de la derecha. Estos se dividen en diferentes categorías de patrones como intros, versos, rellenos, rupturas, coros, especiales y finales. Además, tienes tanto la comodidad del archivo de estilos como la flexibilidad de programación con one shot. Puedes arrastrar y soltar cualquier estilo directamente a su secuenciador. Y como siempre, estás invitado a probarlo por ti mismo con la demo tradicional de Uyam, sin ninguna restricción durante un mes. Así es Bitmaker Rico.